Les vamos a leer un par de escenas de una obra mía que se llama Hamlet, el héroe. Se llama Hamlet en honor a Hamlet, evidentemente, sino que este es con J y con U. Voy a leer un par de fragmentitos, acompañado en la primera parte por Ember Álvarez, que me va a ayudar, y por una compañera, Carmen, que también se ha ofrecido generosamente a ayudar en esta lectura. Como es teatro, esto es lo que yo escribo, teatro, vamos a hacer una lectura a dos voces para que la cosa tenga una fluidez. Escena 10. Tenemos un personaje que se llama Hamlet y tenemos un personaje que se llama Pedro. Las acotaciones escénicas las voy a leer, y yo también, en este caso. Así que cada vez que vean a mí, ustedes piensen en Hamlet. Cada vez que vean a Ember, ustedes van a pensar en Pedro. Hamlet. Decía que tengo una fast history, rápida de digerir, pero con fatales consecuencias. Por ejemplo, falta de ritmo en la respiración, desesperantes y desmental, insoportable levedad. Soy ese flotante como un globo. Con la diferencia que el globo flota por una iniciativa externa, y yo también, pero le pongo nombres, cintas identificatorias, y luego escribo libros al respecto. Tengo un ejemplo. Ahora tengo ganas de orinar. Lo hago detrás de un árbol. Luego miro lo que he hecho y lo llamo. He aquí mi huella en el universo, la huella de Hamlet en el mundo. Hamlet was here, indudable. Diría, patente. Es más, lo definiría como irrefutable. Eso es, la irrefutable evidencia. Escupo ahora. Notable como las evidencias se acumulan. Realmente notable. Eso es lo que se llama la notable mientras se nota expresión de una verdad. Cae un cuerpo sobre el escenario. Es Pedro. ¿Te cuento una historia? No. ¿Una historia para niños pequeños? No, no tengo ánimo para historias. Vamos, una historia ejemplar. ¿Que ejemplifique qué? No, por favor. No es momento para historias. Siempre es momento para historias. O al revés, da igual. Silencio. ¿Fue eso una sonrisa? ¿Eh? ¿Lo fue? Vamos. Una sonrisa siempre es una puerta abierta, a menos que no lo sea. Pero vamos. ¿Fue eso una sonrisa? ¿Eh? ¿Lo fue? Casi, pero... Entonces te cuento una historia. Yo, una historia, no encuentro la palabra. Una historia, una historia... ¿Furibunda? No. ¿Filosófica? No. ¿Inteligente, furibunda? No, no. ¿Heroica, tal vez? No, tal vez. ¿Revidenciable, romántica, híbrida? No, no y no. Es una historia más bien... ¿Lúdica? ¿Cómo dijiste? ¿Lúdica? ¿Cómo dijiste? No lo digas. Estas palabras de veces confunden. Dímela al oído. Pedro se acerca molesto. ¿Lú? No escucho. Mmm... Vamos, la palabra... ¿Lúdica? Eso es. ¿Una historia lúdica? No, no es eso lo que yo diría. Mierda. Para mí no, que ya tengo suficiente. ¿Qué dices? Nada. ¿Cómo calificarla? ¿Qué cosa? La historia, ¿cómo calificarla? Con un adjetivo. Dame uno que sirva. Verde. Negativo. Las historias no tienen color aparente. Necesito irme. No es posible. Necesito irme. Trata de salir. Hamlet se interpone. ¿Sabes lo que le pasa a un pajarillo que se cae del nido? Ah, no. Adivina. No puedo. No quiero. No debo. Trata de imaginarlo. Trata. No. ¿Por qué no te largas? Trata. No es difícil ordenar las neuronas por niveles. Te digo que me dejes en paz. ¿Qué le pasa a un pajarillo que se cae del nido? No mejoras, loco de mierda. No nos pongamos vulgares. ¿Eh? ¿Un poco de respeto? Hamlet sacó un arma. ¿Eh? ¿Qué tal ahora? ¿Un poco de respeto no está mal? No. ¿No? ¿Es eso lo que posibilita la convivencia humana? ¿Sí o no? ¿Qué te parece ahora? ¿Quieres mirar por el hoyo o mira por el huequito? Le pongo el cañón del arma en el ojo de forma violenta. ¿Ah? ¿Qué ves? Dime. ¿Cómo calificarías lo que ves? Espero que tengas palabras. ¿Alguna frase inteligente para decir? Vamos. Ensaya una frase inteligente. Una cita citable. No. Mejor. Un aforismo. ¿Eh? Vamos. Dame un aforismo. ¿Quiero un aforismo? Vale con negociar. ¿Quieres? Hamlet lo golpea en la boca. ¿Te cuesta mucho pensar en un aforismo? Vamos. No me hagas impaciental que me sube el nivel de estrés. ¿Sabes qué es el estrés? ¡Oh Dios! No es necesaria tanta formalidad. Tú puedes decirme Hamlet. ¿Te gustaría, no? Trátame con cariño. Con el cariño que nos daremos como criaturas de igual condición y las cuales debemos también hacer algo para procurar nuestro desarrollo mutuo de acuerdo a mínimos parámetros de dignidad. Dime. ¿Somos o no somos iguales? Ah. Si te disparo, no salgas. Si me corto, no me duele. Si reviento mi cabeza contra el muro, no se me acaban las ideas peligrosas. Probemos. Hamlet golpea su cabeza con violencia contra la pared. Pedro se la hace sobre él e intenta huir, pero Hamlet se recompone con rapidez y vuelve a tomar el control. ¿Sabes qué? Un cerebro es más duro de lo que uno se podría imaginar. No importa cuánto lo golpees, siempre resiste, siempre duele por horas. Adentro. Eso es lo que se llama una sinapsis. Cada sinapsis es a su vez llamada un ejercicio de conciencia. En compasión. ¿Sabes rezar? Sí, reza. Padre. Padre. Se oye bonito. Ajá. Padre nuestro, ¿qué? Se echa a llorar. Ajá, ajá, ajá. Pedro. ¿Pedro qué te he hecho? Te he querido, te he querido desde que eras un niño, desde siempre. Te he querido yo. Te he querido a todos los he querido. Hacia la calle a las nueve de la mañana. Y el sol había logrado por fin romper el manto espeso de la neblina sobre los edificios. ¿Sabes? Bonita figura, ¿no? El manto espeso de la neblina. ¿Qué opinas? No, más bien mala, cursifloja, débil figura en manto espejo. ¡Ja! Yo fingía ir con mucho apuro desplazándome del punto A al punto B con una velocidad inicial de diez kilómetros sobre hora y una aceleración constante. Claro, constante desde el eje relativo que significa la presencia de un observador ubicado a un punto fijo, que llamaremos C. Tenía frío, mucho frío, soplaba ese viento constante que viene de la montaña. ¿Sabías que todos aquí tenemos los hombros metidos y la cara de Gonzalo, como si acabáramos de perder una pelea de box? Las montañas, todo es culpa de las montañas. Hay de la conquista, todo es culpa de la conquista. Yo, y digo yo porque el punto de vista como narrador es mío, yo caminaba imaginariamente contando los pasos, tratando con todos mis esfuerzos de perder el tiempo. Iba al borde de la calle con todo el ruido del tráfico que me entraba por la gris. Extraño, ¿no? Pero me entraba por la gris. Y entonces lo escuché, un chillido constante y apagado que crecía y crecía. Giré la cabeza y di algo que se agitaba entre los carros. Pensé que era una rata. ¿Por qué habría de importarme una rata? Las ratas viven como ratas, ¿comprendes? Tal vez si vivieran más decentemente tendrían otro tipo de oportunidades. Tal vez si yo fuera rata, reflexionaría respecto a mi condición ratil, a mi ratilidad, diríamos. Pero, ¿sabes qué? No era una rata. Era un pajarito. El hijo de un pájaro esquépido que tenía el nido en una de las palmeras del parterre. Trasió su lugar para tener un nido y quiso volar, ¿entiendes? La madre me empujó para que se lleve sobre los demás. Y al pequeño pichón pusilán y me le faltaron las fuerzas. Y cayó en medio del tráfico. Y yo lo vi ahí, caído, tratando de tomar fuerzas. Aleteando, desesperado, sin poder llevarse, sin salgueando en la calle. ¿Me estás oyendo? Pedro siente en silencio. No es cierto, pero igual. Yo pensé que era una rata. Es decir, yo pensé que era una rata. Y es decir, una rata. Una asquerosa rata. Pero era un pajarito, ¿ves? Yo desplegué mis poderes y me quedé inmóvil observando. Pasó un Mercedes Benz, una Audi, una Escoda, una moto, una bicicleta, tres carros viejos. Y yo observaba con mi visión ultra antropológica. Cuando yo supe tener una rata, decidí hacer algo más. Salvar al pichón y subirla al agua, al calentarlo. Y el bicho imbécil chillaba y se movía de lado a lado de la calle. ¿Entiendes? Silencio. ¿Entiendes? ¿Sabes qué sentía? Si no me dejas ir en un segundo, te juro que... Lo mira y lo apunta con el arma. Fasinación y terror. Un absoluto y destructivo terror. Los carros no cesaban de pasar a toda velocidad. Tal vez si se quedaba quieto. Tal vez si no caía. Tal vez, ¿no? Tal vez. No sé por qué me dices todo esto. Yo me voy. Yo me voy. Carlet se lanza sobre el pedro, lo inmoviliza. Lo lleva hacia el suelo y se sube sobre él. ¿Quién tiene la carita feliz ahora? ¿Quién? ¿Quién es la autoridad, por tanto? Ah, tal vez. ¿Te das cuenta? Solo tal vez. Pero yo estaba ahí en el momento preciso. Pero pensé que era una rata. En ese instante despliegué mis alas y volé sobre el tráfico para detenerlo y rescatar al bicho. Lo hice así. Mira. Se lanza a volar y cae estrepitosamente. ¿Viste? Lo puedo repetir si no apreciaste bien el nivel del giro. Se lanza y cae. Y otra. 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 Pero se me rodaron las alas en un posto de electricidad. Y en ese instante, en ese preciso instante, pasó un taxi a toda velocidad y ¡pum! Partió el pichón en cuatro partes. Una cabecita sangrante, unas horas magulladas, unas cositas desprendidas. Parecía una rata. Yo pensé que era una rata. ¿Por qué habría de arriesgar mi preciosa vida en el tráfico por una rata? Pero era un pichón. Era un pichón. ¿Cómo saber la diferencia? Por las alas. El pájaro tiene alas y el rata no. ¿Te das cuenta? ¡Las alas! Y el pico. Ah. Derivar el pico. Ríe. Pedro ríe con janguet. ¿Y los bigotes? Ríen más. ¿Hay acaso un pájaro con bigotes? ¿Hay acaso un pájaro con bigotes? O sin plumas. Eso. Sin plumas. Además, los pájaros hacen así. Pi, pi, pi. Y comen maíz así. Pi, pi, pi. Y ponen huevitos así. Pi, pi, pi. Y no comen queso. Los dos se parten de la risa. Hamlet sigue de repente. ¿Dijiste que eso? Fin. Luego de una corta pausa, los dos se parten de la risa. Hamlet apuntando a pelo como el árbol. ¿Y tú? Rata o pájaro. Escoge y salva. Rata o pájaro. Pi, pi, pi. Para mí eres una rata. Pero para tu santa madrecita eres un lindo pichón. ¿No es cierto? Pero para mí eres una rata. Y te voy a matar como una rata. Pedro cierra los ojos y chilla. Hamlet dispara y del arma sobre un globo. Un detrido que dice pum, un paraguas o cualquier otro artefacto del payaso. Hamlet. Pum, pum, pum.